Y continúa el juicio en contra de integrantes de la Mara 18 que fueron capturados. Según las investigaciones de la Fiscalía contra las extorsiones del Ministerio Público, 40 integrantes de la Mara 18 participaron en el cobro de la extorsión al transporte público. Hoy en el Tribunal de Mayor Riesgo se presentó a declarar un perrito de la Fiscalía que leyó un informe sobre los perfiles económicos de los reos. Se supone que los procesados no se dedicaron a ninguna actividad económica. Sin embargo, manejaron cuentas bancarias por varios miles de quetzales. Con este documento, la Fiscalía busca demostrar que el dinero que recibieron en sus cuentas bancarias fue producto de la extorsión. El juicio se desarrolla en modalidad virtual y la próxima semana podría llegar a la fase final. El juez determinará si los indicados son culpables o inocentes.